Bueno, pues dos expertos economistas, especialistas en temas de finanzas, en temas que tienen que ver con fenómenos como el que Grecia está viviendo en este momento. Y bueno, hemos invitado a León y a Luis para hablar precisamente de esto que se sigue paso a paso por parte de los observadores internacionales, lo que sucede en Grecia. Hemos visto esta crisis político-social que se da a raíz de la aprobación de un paquete draconiano de medidas de austeridad y bueno, todo lo que está ahí en juego. León, pues hemos hablado contigo en las últimas horas, Luis igualmente y les agradezco que estén aquí juntos para conversar del tema con sus diferentes perspectivas. ¿Qué se juega en Grecia, León, en estas horas? Bueno, se juegan muchas cosas. Yo pienso que ahora ya es una verdadera crisis política montada sobre la crisis financiera. Y se juegan, insisto, muchas cosas, aparte de la, digamos, algún consenso político-social en Grecia que hoy está roto, también se juegan las posibilidades de una nueva estabilidad en Europa porque hay prácticamente un consenso de que estas medidas de darle a Grecia dinero pero van a servir temporalmente y van a quedar muy supeditadas a que realmente se puede establecer el plan de ajuste que están imponiendo, lo cual hay muchas dudas de que así ocurra. O sea que sí hay muchas cosas en juego. Me decías, Luis, esta mañana cuando yo te hablaba de la crisis griega, decías crisis, tragedia griega. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué implicaciones tiene lo que está sucediendo en Grecia en este momento? Es una tragedia porque el tamaño del ajuste que necesita Grecia es de una magnitud que tiene pocos presentes en la historia económica reciente, por lo menos. Nosotros recordamos, por ejemplo, el ajuste que se hizo en México en 82, el que se hizo en 95, el de Argentina en 2001, y el de Grecia es mayor a ellos. En términos de la dificultad que tendrá el pueblo griego de absorber el costo del ajuste, que además es exacerbado por la imposibilidad que tienen ellos de evaluar su propia moneda, lo que les ayudaría de alguna manera a salir del atolladero, requieren un ajuste nominal. Los ciudadanos griegos, para que esto funcione, necesitan bajar sus salarios en términos nominales. En la crisis de 95-82 se bajaron los salarios reales, y se bajaron los precios reales de muchos de los bienes. Aquí requieren bajar salarios y precios nominales, denominados en euros, lo que es muy difícil. Y la otra gran dificultad es que... ¿Un porcentaje cercano a los 30? Bueno, no sabemos, puede uno más o menos especular que es en ese... ¿Orden? De ese orden. Pero además tiene que hacer, digamos, en un régimen democrático. Entonces, ¿puede una democracia procesar un ajuste de esta magnitud? Bueno, es una prueba muy importante que veremos qué resultados tiene. Y si solamente las medidas que se han tomado, este es el segundo plan que se toma, ¿cuántos más va a haber antes que realmente se llegue al plan definitivo que resuelva el problema griego? Hablando de Grecia, hablando del tipo de cosas que uno tiene que estar observando en un momento tan crítico para Grecia y tan crítico al final para el sistema financiero internacional, porque al final todos están de acuerdo en que si esto se desborda y desequilibra, pues no hay que... Sálvese el que pueda, ¿no? ¿Eso es el mensaje? Bueno, yo creo que sobre eso hay preguntas, ¿eh? A ver. Porque, digamos, los analistas o los tomadores de decisiones en Europa dicen, Grecia es demasiado pequeño, representa una porción muy pequeña del Producto Interno Bruto de Europa como para que Grecia ponga en riesgo a toda la Europa. Pero si eso también fuera cierto, entonces sería muy fácil, pues, con una transferencia de Alemania a Grecia resolver el problema. ¿Entonces? El problema es que Grecia es parte de un problema más grande. O sea, no es el único país endeudado y el precedente. Cuando se negoció la Unión Monetaria Maastricht, había tres condiciones. Dos ya mencionamos, una era el 3% del PIB para el déficit, 60% de la deuda, y la tercera condición era nunca rescatar una economía. Ya llevan tres. Ya llevan tres rescatadas. Bueno, van varios rescates y varias veces han de lado, pero el problema es que si rescatas a una, luego, ¿por qué no vas a rescatar a las otras? O sea, si los alemanes y los franceses dicen, nosotros absorbemos toda la deuda griega, se restable el problema, ¿por qué no la española? En el debate y la discusión, al escucharlos, te quedaste, Luis, en la parte de qué puede suceder en un acuerdo, en una cosa concertada con los actores que pueden poner salida a esta circunstancia, la población griega, las autoridades, los bancos, los tenedores de los documentos, de los papeles, de la deuda, etc. Y bueno, aquí el punto es que quienes tienen estos documentos de deuda, difícilmente aceptarán que de valer 100 valga menos, y en la lógica de un sistema parecería que no son exigibles estos reconocimientos precisamente de los tenedores de deuda. Lo que pasa es que en algún momento van a tener que aceptar esa realidad. Lo hemos visto en el pasado, en otras ocasiones, en el caso mexicano, después de la crisis de 82 y 87, en 89 se renegoció la deuda con los famosos bonos Brady. Los bonos Brady eran básicamente, bajabas o la tasa de interés o el capital y se garantizaban los pagos futuros con un mecanismo a través del gobierno de los Estados Unidos. En Grecia en algún momento, los tenedores de los bonos griegos, que son fundamentalmente bancos franceses, alemanes y algunos otros, van a tener que darse cuenta que los bonos que ellos creen que valen 100 valen en realidad menos y que para salir del atolladero se requiere una renegociación de la deuda griega. León Bendesky, para efectos de la revisión sistémica de todo esto, ¿qué te dice lo que está sucediendo en función del antecedente inmediato de Lehman Brothers en relación a un comportamiento de un sistema, del funcionamiento de un sistema, del capitalismo moderno en pocas palabras, las reglas del capitalismo moderno? A mí me parece, así en una primera respuesta, que no hay un reconocimiento cabal de lo que pasó en 2008 y que hay una creencia de que se puede resolver de la manera en que se ha ido resolviendo, que ha sido muy lenta, que ha sido apoyo masivo de deuda pública para solventar a los bancos. Eso ha sido esencial. Bueno, se acabó el tiempo, Luis de la Calle, gracias por estar aquí. Encantado, Carmen. León Bendesky, gracias a los dos por estar en este programa. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Hasta la próxima crisis. Gracias a los dos, pásenla bien. Hasta la próxima y gracias.